Años, celebrando Guatemala, cada mañana viva, viva la mañana, ya son 11 años, celebrando... 7 con 31 minutos, estamos ya de vuelta en Viva la Mañana, sí, tenemos que seguir compartiendo con ustedes, que rápido se pasa el tiempo, ¿verdad? Empezamos hace ya casi dos horas, ya estamos listos para iniciar una nueva mañana con usted, quedó un poco nublado todavía, pero sabemos que ese sol va a salir, se sentía frío esta madrugada, estaba a 11 grados, ya conforme pasan los minutos, las horitas, este clima va a ir calentando, así lo esperamos, porque Semana Santa es nuestro verano y exigimos que haya calor, señoras y señores. Por favor, cuéntenos cómo va su mañana, estamos en las redes sociales, arroba viva el envión bajo, GTV es nuestro Twitter para que usted comparta con nosotros cómo va su recorrido hasta el momento, cómo va con esa rutina, cómo va con el descansito, si es que ya está descansando. Cuéntenos, por favor, nosotros seguimos aquí muy pendientes de ustedes y, claro, de brindarle la información más importante de este martes 31 de marzo. Seguimos entonces con nuestros titulares. Vicepresidenta Roxana Valdetti anuncia que los pagos para la limpieza y aspersión del lago de Amatitlán están suspendidos. Ahora se va a establecer una comisión en donde especialistas y científicos discutirán acciones de limpieza. Guatemalteco Moisés Ismael Loconiak, de 26 años, que falleció tras una explosión el jueves pasado en un barrio de Nueva York, migró a Estados Unidos hace siete años y su familia también reside ahí, por lo que dudan la repatriación de su cuerpo. La Cancillería guatemalteca ha ofrecido correr con los gastos de traslados y así lo desea la familia porque dicen que él nunca perdió la esperanza de regresar a su tierra. Próximo jueves 2 de abril vence el plazo para que el Tribunal Supremo Electoral les sea depositada la totalidad del presupuesto necesario para desarrollar las elecciones 2015. El monto que hace falta por otorgarles es de 3.6 millones de quetzales. La Policía Nacional Civil suspende los descansos de todos sus agentes en activo a través de patrullajes, panfletos con consejos de seguridad elaborados para distintas edades e información de teléfonos de emergencia buscan mantener en alerta y resguardada a la población. Restaurantes, tiendas, hoteles y diversos comercios son monitoreados por la Dirección de Atención al Consumidor, quienes dicen van a verificar denuncias plasmadas en el libro de quejas. Las denuncias por abusos pueden hacerse a través del teléfono 1544. El aumento de precios de combustible se registró desde el jueves de la semana pasada y confirmó la tendencia al alza anunciada por las autoridades del Ministerio de Energía y Minas. Esto debido al azueto de Semana Santa. El precio promedio por el galón de gasolina superiores de 24 quetzales con 49 centavos, regular 22 quetzales 99 y diésel de 19 quetzales con 78 centavos en la modalidad de autoservicio. El director del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil dio a conocer que hoy vence el plazo para que las motocicletas puedan seguir utilizando las placas provisionales de plástico. De acuerdo con el funcionario, desde hace meses se ha estado informando sobre las nuevas placas que se deben utilizar para que estas motocicletas circulen con tranquilidad. Estas nuevas placas son metálicas, las de plástico ya no son permitidas. Los motoristas que circulen a partir de mañana sin las placas autorizadas serán multados con 500 quetzales. Así lo estipula la ley. El intendente de la Policía Municipal de Tránsito de la capital, Amilcar Montejo, ha indicado que no hay personas autorizadas para ofrecer espacios de estacionamiento o seguridad en la calle para vehículos, por lo que han indicado que si a un automovilista se le exige dinero para cuidar el carro, eso debe ser denunciado ante el Ministerio Público o dar aviso a las autoridades de tránsito. Bueno, ahí tenemos información esta mañana de los distintos recorridos procesionales que se van a llevar a cabo. Sí, ahí escuchamos la música, eso significa que nosotros hablamos de estas procesiones, de estas tradiciones guatemaltecas. En la ciudad capital, hoy a las 7 y 20 de la mañana, es más, ya salió la procesión de la reseña de la Iglesia a la Merced, su recorrido comprende de la quinta a la octava calle y la décima avenida hasta la doce avenida, posteriormente a la tercera calle para finalizar en la once avenida y la quinta calle de la zona uno. La misma finaliza su recorrido al mediodía, tomes en cuenta si tiene que circular por la zona uno. En Quetzaltenango, en horas de la mañana, se tiene la procesión de justo juez de Catedral de Quetzaltenango, que le ha llevado en hombros a la Casa del Presidente de la Hermandad y luego de regreso a la Catedral. En Antigua Guatemala, de 8 de la mañana a 11 de la noche, velación de la consagrada imagen de Jesús Nazareno del Perdón, el Templo de San Francisco el Grande será anfitrión. Ahí tiene usted entonces este calendario, esta agenda de los distintos recorridos procesionales para este día. También en Antigua, a las 4 de la tarde, procesión de Jesús Nazareno del Silencio, Iglesia del Calvario, va a recorrer las principales calles de la Antigua, una de las más bellas, dicen algunos. Vale la pena hacer ese recorrido para conocer de las tradiciones, para conocer entonces de las bellezas con las que contamos aquí en Guatemala. El flujo vehicular se podría haber afectado en estos puntos, por lo cual se recomienda precaución y utilizar parqueos autorizados para evitar las multas. Le dejamos un rato más esas imágenes para que la disfruten. Sabemos que muchas personas en el extranjero también están extrañando Guatemala en esta época. Tanta costumbre, tanta tradición, bueno, un poquito de lo nuestro también para todos ustedes. ¿Qué va a pasar en esta Semana Santa? ¿Ya llegará el calor? Alejandro Vidal nos cuenta a continuación, Ale. Debido al ingreso de un frente frío que sufre el territorio nacional en estos días, se percibe un poquito más de frío en las noches y madrugadas, y pues un calorcito más habitual de la temporada hacia el mediodía. Fíjense ustedes que la situación se va a mantener por un par de días más, sin embargo, se espera que para el resto de la Semana Santa se establezca la época calurosa. Las extremas en la provincia, Alta Verapaz una máxima de 24 y mínima de 11, 25-14 las extremas en Baja Verapaz, 26-13 las condiciones en Chimaltenango, Chiquimula 32-19, Petén 31 y 21. Por cierto, en Petén hay nublados parciales durante este periodo, lloviznas ligeras durante el día, el progreso 26-13, Quiché 24-7, Escuintla 26-13, Guatemala 25-13, Huehuetenango 26 y 8. Otras regiones de nuestro país, Izabal una máxima de 27 y mínima de 21, Jalapa 32 y mínima de 18, Cutiapa una máxima de 32 y mínima de 18, Quetzaltenango 24-7, Retaluleo 33 la máxima, 21 la mínima. Pasamos por Zacatepeque, si la máxima es 27, la mínima 14, San Marcos una máxima de 23, mínima de 7, Santa Rosa 32, la máxima 18, la mínima, Sololá 24, máxima 7, mínima. Las extremas en Xuchitepeque, 35 y 21. Para finalizar, pasamos por Toto, la máxima de 24, la mínima 7, Cutiapa 33-20. Estado en el clima, 7-39. Continuamos con mucho más de vida la mañana. Azúcar de Guatemala, investigación y desarrollo, presentó Bueno, y después de conocer las temperaturas, tenemos que pasar a conocer también la campaña de este mes, ya finalizando el mes de marzo. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir con dignidad. Esto quiere decir que deben tener sus necesidades básicas satisfechas, quiere decir también que deben participar y tener las herramientas para lograr su proyecto de vida y también deben vivir libre de humillaciones. Esto quiere decir que no pueden ser violentadas de ninguna forma ni por el maltrato, ni maltrato, ni abuso, ni violencia sexual. Por un país libre de violencia. ¡Felizos libres de violencia, Martín! La campaña del mes, como dijimos, ya finalizando marzo. Tenemos que seguir con más. Salimos una vez más a las calles de nuestra ciudad con nuestro compañero Alberto Cardona. Se encuentra en Misco reportando lo que está ocurriendo. Alberto, muy buenos días. En Villanueva, más bien dicho, nuestro compañero ahí presente. En Misco, entonces. Alberto, buenos días. Te escuchamos, entonces. Dame el reporte desde Misco, por favor. ¿Qué está pasando? Buenos días y muy buenos días nuevamente a los televidentes de Viva la Mañana. Me encuentro localizado en la décima avenida y cuarta calle de la colonia Nueva Monserrat, en la zona 3 de Misco, donde se han presentado elementos de bomberos municipales a este sector debido a una serie de llamadas telefónicas donde se indicaba de una persona fallecida. A mi lado se encuentra el portavoz de bomberos municipales, Otoniel Reyes, que nos va a dar más detalles sobre la persona que ha sido localizada. Sí, muy buenos días. A eso de las 5.40 de la mañana, unidades Quetzal de las Fuerzas Combinadas de la Municipalidad de Misco, haciendo su recorrido, localizaron el cuerpo ya sin vida del señor Juan Butch Cotzajay, de 72 años, en lo que es la décima avenida y cuarta calle Nueva Monserrat, zona 3 de Misco. Al llegar nuestra unidad RM1 a hacer la evaluación respectiva, pudo constatar que el señor fue efectivamente lapidado con objetos contundentes en el área occipital del cráneo y fue localizado ya sin signos vitales. ¿Qué información les han brindado los vecinos? Al momento pudimos platicar con alguno de ellos, sin embargo, nadie escuchó nada. Creemos que el hecho se realizó en horas de la madrugada. ¿Cuántos años tiene y específicamente nuevamente el nombre? El señor respondía al nombre de Juan Butch Cotzajay, de 72 años. Según nos indica el hijo Marcelino Butch, quien lo identificó, que él era originario de San Raimundo. ¿El hijo les indicó si se había desaparecido el señor? No, lo único que él nos informa es que vive con otro de sus hijos en la colonia Monterreal y que desconoce las causas del hecho. Gracias, Otoniel. Como ustedes han escuchado, compañeros, en el estudio, pues son las declaraciones de Otoniel Reyes. Él es portavoz de bomberos municipales y nos está dando a conocer más datos sobre este hecho lamentable, un nuevo hecho de violencia que se suscita en la colonia Nueva Monterrate, específicamente en la zona 3 de Misco, donde han localizado a una persona, a una persona de la tercera edad de 72 años de edad lapidado. Con esta información y con estas imágenes, yo regreso nuevamente a los estudios centrales de Viva la Mañana. Gracias, Alberto. Bueno, vamos a estar pendiente de este suceso, una vez más, reportando desde las calles de Misco. Tenemos que seguir con más esta mañana, lo que nos trae Prensa Libre, en el mundo económico y también a nivel internacional. País atrajo 8% más en IED en el 2014. Guatemala recibió 106 millones de dólares más de capitales, según el Banuat. Eso es parte de la información económica. También otra información que repasamos, más hispanos cuentan con casa propia, aumenta venta de vivienda. En 11 años, la tasa de propiedad aumentó en 5 puntos. Están hablando de los hispanos que logran adquirir una vivienda en Estados Unidos. Y también vemos en la información internacional, miles de personas huyen de Yemen, mueren 40 civiles por bombardeos, coalición de países árabes ataca a los rebeldes chíes. Y otra de las noticias que cobra relevancia desde ayer, todos lo están comentando, era proclive al suicidio. Copiloto alemán sospechoso de haber estrellado avión recibió tratamiento psicoterapéutico, según investigaciones. La información de Prensa Libre, esta mañana. La caricatura también se la ponemos para que usted la observe y la pueda analizar. El informe a los medios. Prensa Libre presentó Bueno, mañana iniciarán, después del mediodía, los descansos en la mayoría de negocios e instituciones públicas. Pero la Policía Nacional Civil y sus agentes no tendrán permisos. Sí, se suprimieron, más bien dicho, y suspendieron los permisos para los agentes. Y así ellos pueden estar en las calles resguardando a la ciudadanía. Proteger y servir son atribuciones que forman parte de la misión que día a día debe cumplir la Policía Nacional Civil. En épocas como Semana Santa, las dos principales ramas en que se enfocan son seguridad y prevención. Tratar una manera de orientar a las personas, darles algunos consejos para que realicen actividades que no sean tan peligrosas. Y también les recomendamos algunas acciones que no pueden hacer para que puedan pasar la Madre Santa en tranquilidad. Panfletos con consejos de seguridad elaborados para distintas edades, foliares con los números de emergencia y de las distintas estaciones de policía para su fácil ubicación y comunicación. Así como identificadores para niños, son parte del material que reparten de manera gratuita a todo aquel que quiera aprovecharlo. Aparte de eso, hay un tema que nos interesa bastante que es el tema de los niños. Estamos trabajando para que los adultos siempre tengan cuidado de que sus hijos no se vayan a extraviar.